¿Puedo decir, Claudio, cómo se hace el hombre neodental? Esto es muy fácil. El hombre de la lengua, el norte, en el labio, en el labio. Y se sube despacito. Mira, pues me va a hacer. A ver, vamos a ver. Despacito que si no nos mareamos. Hago otra vez. ¿Puedo dar el zoom? No, es que no se... ¿No puedo zoom? No. Es que no se le ve la cara. Ahora, ahora, ahora. No, ponte al sol. Ponte al sol. Eseña el culo pelado. No me agarres, que se jode. El pelado. José Antonio es un poco difícil. El pelo. El pelo de aquí. El pelo. El pelo de aquí. Pero tenéis que andar con chepa o con algo. Porque si no... José, el pelo de aquí, dice. Enseña tu pelo, bello. No, no, pero si no estás al sol, no se te ve. Ahí. No, pero baja, baja el sol de abajo. Baja aquí, a esta hora que queda el sol. Que se me cansa la... Se me cansa los brazos, eh. Me estoy moviendo mucho. Yo creo que va a salir un poco chichurri. Voy a ser famosa en el YouTube. En el YouTube. Y retube. YouTube retube. Ahora date la vuelta. ¡Ahora! Baja otro peldaño más. La sol. Que si no pierdo, los pierdo. Los pierdo. Que los pierdo. Ya, ahora date la vuelta. Os monos bajando. De la luz. Hacer un ruido o algo. Ahí, ahí. Ahora cuando caigamos... Hace un ruido. Pone volumen a tope. Claro. Que si os oiga. Cuidado con el otro peldaño. Parece que están posando. Ya, cortamos ya. ¿Lo vuelvo a ver?